Te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me falta el corazón Tu amor yo necesito Para vivir con calma Tu amor es mi delirio Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo Sin ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Por eso sufre y llora Mi alma enamorada O prenda idolatrala Así lo quiso Dios Música Pues yo mi bien te juro Guardar aprisionado En lo íntimo de mi alma Tu virgen al amor Y si tu amor me falta Seré tan desdichado Entonces te lo juro Me arranco el corazón Música 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 Música